Que podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñar lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas No te limites por lo que digan, no te conformes jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas, como te quiero mi amor ¡Gracias!